Los Ángeles, la icónica ciudad del sueño americano. La escritora estadounidense Mary Hunter Austin describió Los Ángeles como una isla en la tierra. Era cierto, a principios del siglo XX, la ciudad estaba lejos de convertirse en lo que es hoy día una de las metrópolis más famosas por su producción petrolera y su industria cinematográfica. En Los Ángeles se dio uno de los hitos más importantes de la primera mitad del siglo XIX. Todo comenzó cuando un hombre vio brillar algo en un río. ¿Qué vio este hombre y por qué esto sería determinante en el curso de la historia? ¿Cómo se convirtió Los Ángeles en una de las ciudades más importantes del mundo? ¿Cómo se conformó en Hollywood la industria cinematográfica más importante del mundo? Te lo contamos en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En 1542, el labiero Juan Rodríguez Cabrillo vio una homareda que salía de una ladera cercana. En su exploración, Rodríguez había avanzado hacia el norte, a lo largo de la costa del Pacífico, desde América Central y del Sur, donde había territorios colonizados. El humo lo generaba nativos indígenas desde lo que hoy es el puerto de Los Ángeles. Rodríguez decidió llamar al nuevo territorio Bahía de los Humos y lo reclamó para España. Pasarían dos siglos para que se le diera verdadera utilidad a la Bahía de los Humos. El rey requería de territorios donde se pudieran construir prisiones militares y asentamientos civiles. Además, necesitaba enviar misiones franciscanas para expandir el cristianismo. Entonces, pensó que a aquel lugar donde había llegado Rodríguez era adecuado y estableció 21 misiones en California, dos de ellas en la Bahía de los Humos, la primera en San Gabriel en 1771 y la otra en San Fernando en 1797. En 1781, Felipe de Neve, entonces gobernador de California, y 44 colonos de los territorios mexicanos, Sonora y Mazatlán, establecieron un nuevo territorio que llamaron el Pueblo de la Reina de Los Ángeles. Con el tiempo, el nombre se acortó hasta el que conocemos ahora, Los Ángeles. En 1822, España perdió el berreinato de Nueva España, que incluía California y otros territorios. Se terminó el periodo colonial y en 1835, Los Ángeles fue tomando carácter de ciudad bajo un nuevo gobierno, esta vez mexicano. Se crearon leyes que secularizaron las misiones españolas y se otorgaron 50 extensiones de tierra. La tranquilidad sería breve, pues otro país amenazaría con una nueva invasión. Así, en 1846, explotó una guerra entre Estados Unidos y México. En Los Ángeles, 150 milicias mexicanas resistieron contra los estadounidenses. Sin embargo, un año y varias batallas después, Estados Unidos tomó el control de California. La guerra terminó con varios acuerdos. El Tratado de Cahuenga, firmado el 13 de enero de 1847, y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848. Estados Unidos se anexionó los territorios mexicanos de California, Nuevo México, Utah, Nevada y Texas, además del territorio de Arizona y Colorado, y partes de Oklahoma, Kansas y Wyoming. México perdió 55% de su territorio. Estados Unidos pagó 15 mil millones de dólares en consideración de la extensión adquirida por las fronteras de Estados Unidos. El inicio de Los Ángeles. Los Ángeles se convirtió oficialmente en parte de Estados Unidos en 1850. En ese momento alojaba 1.500 habitantes, la comunidad más grande de California. Esa época fue difícil. Había bandidos y justicieros. Ocurrían asesinatos diarios. La ciudad, entonces, conocida como la Reina de los Condados de las Vacas, sufrió una sequía en 1860 que acabó con cultivos y ganado, sus principales actividades económicas. La tierra costaba alrededor de 10 centavos por cada 4.000 metros cuadrados. Muchos rancheros abandonaron sus tierras, mientras que inversionistas de San Francisco aprovecharon para comprar a precios bajos. Los Ángeles lidiaba con estos problemas cuando comenzó un nuevo conflicto. En 1861, explotó la Guerra Civil Estadounidense. Se enfrentaron nacionalistas contra los sesionistas. Este último grupo defendía la esclavitud y buscaba separarse de la Unión. California se dividió en dos. En el sur, dominaban los sesionistas, mientras que en el norte estaban los nacionalistas. California ayudó a financiar a los nacionalistas gracias a sus reservas de oro, las cuales fueron útiles para la asistencia médica a militares. Más de 17.000 californianos se unieron a la lucha, el mayor número de hombres de cualquier estado. Durante este periodo, Los Ángeles experimentó inestabilidad económica y se incrementaron las tensiones entre grupos étnicos. Inmigrantes estadounidenses y europeos habían llegado a Los Ángeles y en una sola generación reemplazaron a los mexicanos del gobierno local. Además, ocurrió lo que hoy se conoce como la Masacre China. En 1871, una turba mató a 20 residentes chinos. Además, a pesar de que California era un estado libre, una parte de la población blanca siguió esclavizando a afroamericanos. Los Ángeles tenía su mercado de esclavos. Escribió en sus memorias Horace Bell, abogado y autor de libros de historia sobre California. Bell escribió que solo el esclavo de Los Ángeles se vendía 52 veces al año mientras vivía, que generalmente no excedía de uno, dos o tres años. Bell se refería a la esclavitud de facto en niños y adultos indígenas, condenados por algún delito entre 1850 y 1863. El periódico SF Weekly señala que la esclavitud redujo la población indígena de California de alrededor de 150.000 en 1845 a 30.000 en 1870. En Los Ángeles faltaba todo lo que una ciudad exitosa requiere, estabilidad económica, conexión con las principales rutas marítimas del mundo, un puerto natural, fuentes de combustible o madera y ferrocarril. Tampoco tenía un suministro de agua suficiente para brindar un servicio óptimo a una población considerable. Pero en poco más de un siglo fue saldando sus problemas, como se convirtió Los Ángeles en una de las grandes metrópolis del mundo. La modernidad California fue un estado aislado por mucho tiempo. No tenía conexión con ningún ferrocarril trasatlántico. Tampoco tenía telégrafo. Pero entre 1860 y 1876, California se conectó a través de una red de ferrocarriles hacia el este del país y se completó una ferrovía hacia San Francisco. Con los años, se construyeron más rieles que conectaron Los Ángeles con otras ciudades. En 1885, se produjo un auge inmobiliario de dos años. Agentes y vendedores publicitaban una ciudad con temperaturas templadas y preciosas vistas al mar. Se produjo lo que se conoce como The Seag Rush, la fiebre de los enfermos, una oleada de recién llegados que buscaba vivir con mejor clima. La Cámara de Comercio de la ciudad maximizó la campaña para atraer nuevos residentes al sur de California. La estructura ferroviaria permitió la llegada de nuevos residentes. Los Ángeles se potenció en 1892, cuando se descubrieron yacimientos de petróleo en la ciudad y sus alrededores. Entonces, California se convirtió en el mayor productor de petróleo de Estados Unidos. Pero aún faltaba algo. La ciudad no tenía un puerto que permitiera apertura marítima. En la ciudad, varios políticos, empresarios y visionarios intervinieron para concretar el puerto más importante del país. Uno de ellos fue Phineas Bainin, un empresario americano conocido como el padre del puerto de Los Ángeles. Bainin entendía la importancia del acceso al mar, así que invirtió para crear todo lo necesario para el desarrollo portuario, carreteras, telégrafos y demás conexiones. En la década de 1850, Bainin construyó un muelle en el canal de San Pedro, donde quería construir el puerto, pero tenía aguas poco profundas y los barcos no podían desembarcar. Entonces tuvo una idea, invirtió en remolcadores y barcazas de vapor que viajaban hasta aguas profundas, donde anclaban barcos más grandes, recogían la mercancía y la traían de vuelta al muelle. San Pedro fue cobrando importancia y se puso en el mapa del tráfico marítimo. Bainin siguió trabajando durante años para ampliar el comercio. A finales de la década de 1890, se hicieron trabajos para dragar el puerto San Pedro, pero Bainin murió antes de que se concluyera el proyecto. Luego de esto, el puerto tuvo aguas profundas y rompeolas, con lo que se convirtió en un lugar importante de tráfico y comercio marítimo. El puerto de Los Ángeles se inauguró en la Comunidad de San Pedro, el 9 de diciembre de 1907. Aquella bahía donde el naviero Juan Rodríguez vio humo en 1542, ahora era un puerto que se conectaba con el mundo. En 1914, luego de la construcción del Canal de Panamá, Los Ángeles se convirtió en un enclave de comercio exterior. Ahora se requería otro avance. Los Ángeles debía obtener fuentes de agua para abastecer su creciente población. La demanda de agua era crítica en esta región semiárida. En 1904, los ingenieros William Mulholland, Frederick Eaton y J.B. Lippincott diseñaron un plan, un acueducto de 233 millas desde el río Owens hasta Los Ángeles. La construcción inició en 1908 y el proyecto culminó en 1913. En el primer año de trabajo, la nómina era de 2,629 trabajadores. En 1909, fue de 6,060 y en 1910, por presupuesto, se redujo a 1,150. En los dos últimos años antes de la inauguración, había entre 2,800 y 3,800 trabajadores. Los ingenieros diseñaron un sistema en el que el agua fluía desde Owens hasta Los Ángeles, solo por gravedad. Fue un logro de infraestructura y el primer acueducto de Los Ángeles. La diversidad de Los Ángeles Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, solo superada por Nueva York. Tiene valles, una planicie costera y cadenas de montañas bajas y altas. Al norte y noreste están las montañas San Gabriel y San Bernardino, y frente a ellas, de oeste a este, Santa Mónica. Su clima es semiárido, la enciclopedia británica lo describe muy bien. La latitud de la región está lo suficientemente al sur como para disipar las tormentas invernales, más severas del Pacífico Norte. En verano, una capa refrescante de aire marino modera el sol y las altas cadenas montañosas protegen la región de ráfagas, potencialmente intensas, de calor y frío del desierto. Sin embargo, estas mismas condiciones propician smog fotoquímico, un fenómeno que contamina el aire. Los Ángeles sufre este efecto desde el año 1940. La ciudad tiene un área de 1.302 kilómetros cuadrados, 1.214 de ellos son tierra, y los otros 88 son agua. Las playas de Los Ángeles atraen a millones de personas cada año. Algunas de las más famosas son Paradise Cove, Venice, Carbon, Sacred Cove y Avaloncoa Shoreline Park. Además, Los Ángeles tiene una historia de terremotos, inundaciones, tormentas de fuego y deslizamientos de lodo. Juan Crespi, fraile franciscano, relató un terremoto de 1769, que duró la mitad de un ave maría, y tumbó de un caballo a un militar que pasaba por el río Santa Ana. Por el territorio de Los Ángeles pasa la Falla de San Andrés, una fractura de la corteza terrestre que se extiende desde el Golfo de California hasta el oeste del estado. Pasa por el Océano Pacífico, cerca de San Francisco. En la Falla de San Andrés ocurren movimientos tectónicos que pueden ocasionar terremotos. Cada año, desde principios del siglo XX, las placas se deslizan entre 4 y 6 centímetros, un fenómeno conocido como tasa de deslizamiento. Esto es la rapidez con la que los dos lados de una falla se deslizan entre sí, según se refiere el Servicio Geológico de Estados Unidos. En 1906 ocurrió un terremoto en San Francisco. En 1994 se registró otro que afectó al Valle de San Fernando en Los Ángeles. En este último murieron 72 personas, 12.000 resultaron heridas y se registraron pérdidas por 25.000 millones de dólares. La gran mayoría de los californianos viven sobre la Falla de San Andrés. Es por esto que se han tomado algunas medidas, como refuerzo de carreteras y puentes para que soporten temblores y la construcción de edificios que resistan movimientos sísmicos. Los Ángeles también han sufrido grandes diluvios. El más recordado es el de 1825, cuando el cauce del río Los Ángeles cambió desde el oeste hacia el sur. Luego de múltiples inundaciones, se realizó una obra de ingeniería para que el río fluya a través de un canal de concreto de curso fijo. Los Ángeles tiene varios suministros de agua, ríos, arroyos, lagos, lluvia, afluentes superficiales y subterráneos. La fuente más importante de agua de la ciudad proviene del río Owens. El acueducto de Los Ángeles transporta agua proveniente de la cordillera de Sierra Nevada. California destina el suministro de agua de la siguiente forma, 51% para usos ambientales, 39% para la agricultura y 11% para uso urbano. El Servicio Geológico Estadounidense advierte sobre el riesgo de aguas contaminadas por mercurio, un riesgo de salud que se remonta a siglos atrás, cuando se comenzaron a explotar las minas de oro. Te contaremos sobre esta época que se conoce como la fiebre del oro. A continuación, la fiebre del oro. En la mañana del 24 de enero de 1848, un carpintero y operador aserradero vio algo que brillaba en la heladera de un río. James W. Marshall se acercó, recogió algunas de estas piezas y las examinó con atención. James, quien tenía conocimiento sobre minerales, pronto se dio cuenta de que el brillo era oro. La propiedad donde trabajaba James pertenecía a Johann August Sutter, un colonizador alemán que había huido de Suiza después de caer en bancarrota. James y Johann trataron de mantener en secreto el nuevo hallazgo, pero la información se filtró. A Sutter le iba a cambiar la vida, y no para bien. Buscadores de oro y ocupantes ilegales invadieron sus tierras y robaron su ganado. Sutter, que había persuadido a un mexicano en 1839 para que le otorgara algunas hectáreas, perdió el territorio cuando un tribunal no reconoció su propiedad. Esto lo condujo a una nueva ruina económica. Johann August Sutter y James W. Marshall nunca imaginaron que este hallazgo atraería alrededor de 300.000 estadounidenses y extranjeros interesados por el oro. Vinieron grupos de América Latina, Europa, Australia y China. La promesa de hacerse rico se elevó a las expectativas de muchos, pero también trajo consigo enfermedades, genocidio y hambre, que aceleraron el declive de la población indígena de California. Pero el oro impulsó la economía de Estados Unidos. Richard B. Benson, un gobernador militar, reportó en un informe el hallazgo de 17.000 dólares en oro en el arroyo de Weber Creek en solo 7 días de mina. Además, informó que 6 mineros junto a 50 indígenas extrajeron 123 kilogramos de oro. Las ventas cerca de las minas eran altas, 36.000 dólares en mayo, junio y principios de julio. Mason envió el informe junto a una lata de oro. Al principio de la fiebre del oro, no había leyes de regulación y derecho de propiedad de las minas. La dinámica era anárquica y la minería se manejaba de manera personal. Se dieron situaciones en que los mineros atacaron a indígenas y los obligaron a irse de sus tierras. Algunos trabajadores vendieron sus casas y contrajeron deudas para minar en California. El trabajo era duro, había que mover rocas, cavar la tierra y sumergirse en aguas frías. No todos tuvieron suerte. Hubo muchos accidentes y muertes por trabajo, homicidio, enfermedad o desnutrición. Alrededor de 120.000 estadounidenses murieron por alguna de estas causas. Sin embargo, el oro fue una fuente de dinero importante. 10 millones en 1849, 41 millones, el equivalente a 971 millones de dólares en 2005. En 1850, 75 millones en 1851 y 81 millones en 1852. Pero el recurso se fue agotando. Los yacimientos no daban para tantos mineros. La minería disminuyó gradualmente hasta 1857, año en que se hicieron 45 millones en oro. Esto ocasionó que los mineros angloamericanos se apropiaran de las tierras que consideraban suyas y expulsaran a mineros de otras nacionalidades. La fiebre del oro de California ocurrió entre 1848 y 1855. Contribuyó con la riqueza del mundo durante sus mejores años, desde 1860 hasta principios de 1900 y permitió el desarrollo de California. Sin embargo, las técnicas de extracción, especialmente el uso de mercurio, ocasionaron daños ambientales y problemas de salud pública que prevalecen hasta hoy. El camino hacia la industrialización ¿Cómo ayudó a Los Ángeles a que California se convirtiera en el tercer estado con mayor producción de petróleo de Estados Unidos? En 1890, se descubrió un gran potencial petrolero al norte de Los Ángeles. Pronto se convirtió en el campo más prolífico de California. Generaba más de la mitad de la producción del estado. A partir de 1918, se descubrieron campos masivos de gas en California y otras partes de Estados Unidos. El gas natural, que durante la mayor parte del siglo XIX se utilizó como fuente de luz, se hizo masivo cuando la Pacific Gas & Electric Company construyó gasoductos entre 1929 y 1951. El uso de gas natural se expandió a la calefacción y cocina domésticas, electrodomésticos como calentadores de agua y hornos, plantas de fabricación y procesamiento y calderas para generar electricidad, señala la American Public Gas Association. Entre 1920 y 1930, se descubrieron nuevos yacimientos en Los Ángeles. Huntington Beach en 1920, Long Beach y Santa Fe Springs en 1921 y Domínguez en 1923. Pero la sobreproducción de petróleo provocó mucha oferta en el mercado, lo cual redujo los precios. Pese a los altibajos, el petróleo y el gas natural fueron recursos clave para impulsar la industrialización. El transporte impulsado por animales se hizo insuficiente y fue reemplazado por tranvías, ferrocarriles y automóviles. Para 1911, Los Ángeles tenía toda la red de tranvías eléctricos interurbanos, Pacific Electric Railway Company, conocido por los Red Cars, y Los Ángeles Railway, conocido como los Yellow Cars. Los residentes podían viajar al trabajo, a la playa o a las montañas. Paralelamente, se desarrolló la industria automovilística, que rápidamente se posicionó como favorita. En 1920, la ciudad tenía el mejor sistema de tranvías del país, y la compra de automóviles era masiva. Durante esos años, hasta 1930, la ciudad extendió Wilshire Boulevard hasta la playa de Santa Mónica. Entonces, la calle se convirtió en un epicentro de comercio importante, donde se atendían a clientes que llegaban en automóviles. Solo faltaba el transporte aéreo. Así, en 1928, se comenzaron a construir pistas de aterrizaje, donde alguna vez existieron campos donde se cultivaba trigo, cebada y habas. El hangar número uno fue el primer hangar de aviones. En 1929, la empresa, Cortis Wright, instaló una pequeña flota destinada al uso comercial, y para una escuela de vuelo. Al año siguiente, se construyeron más hangares, torres de control y oficinas. Esta instalación se llamó Aeropuerto Municipal de Los Ángeles. En la ciudad se impulsaba el desarrollo de carreteras. Ramona Boulevard se construyó entre 1933 y 1935. El periódico local Los Ángeles Times escribió, el proyecto de Ramona Boulevard, una poderosa ruta para ir muy al este directamente desde el corazón de Los Ángeles. Un nuevo vínculo entre la metrópolis y sus alrededores del este, y un desarrollo vial de tremenda importancia para la ciudad al este del río. El auge automovilístico fue desplazando los tranvías, los cuales se volvieron lentos y generaban tráfico. Entonces, comenzaron a perder pasajeros y dejaron de operar. Los autobuses reemplazaron sus rutas. En 1948 se terminó la autopista de Hollywood más moderna. Casi 200.000 automóviles pasaban diariamente. La cultura del automóvil profundizó las desigualdades sociales. Por residentes afroamericanos y latinos de bajos ingresos, con menor posibilidad de comprar sus propios vehículos, solo contaban con el transporte público, haciendo viajes más largos, a menudo en autobuses lentos y colapsados de pasajeros. En la década de 1970, la población había crecido y el precio de la gasolina aumentó. Por eso surgió una nueva demanda de transporte público. En la década de 1980, la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles inició la construcción de un nuevo sistema más eficaz, un transporte subterráneo que podía evadir el tráfico. Finalmente, en 1990, se terminó el Metro Rail de Los Ángeles, que luego fue ampliado. Los Ángeles tuvo un papel protagónico en dos hitos históricos. Durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre 1939 y 1945, la ciudad fabricó aviones de guerra y buques mercantes. Y durante la Guerra Fría, ocurrida entre 1947 y 1991, la ciudad albergó un importante complejo militar industrial. Durante la industrialización, surgió una nueva actividad, la cinematografía. Pronto Los Ángeles se convirtió en un destino atractivo para cineastas, actores y productores. Hollywood se convertiría en la capital mundial del espectáculo. Hollywood, de una casa de adobe a la capital del cine. En 1853, lo único que existía en Hollywood era un edificio de adobe, pero en las siguientes décadas se convirtió en una comunidad próspera en la agricultura. Como Hollywood pasó del cultivo al centro de las estrellas de cine. Tres personas impulsaron el desarrollo de la comunidad, Harvey Henry Wilcox, su esposa Daida, y H.J. Wendley. Los dos primeros subdividieron la tierra, y Whitley inauguró el Hotel Hollywood, donde ahora se celebra la ceremonia de los premios Oscar. A principios de los años 1900, Motion Picture Patents Company, la empresa de Thomas Edison, tenía las patentes de la mayoría de cámaras y equipos cinematográficos. Los cineastas que usaban los equipos, si eran demandados por ello, se mudaron a Los Ángeles, específicamente a la región de Hollywood, donde era más fácil de evadir las patentes de Edison. La geografía diversa de la ciudad permitía acceso a varios escenarios, el clima era agradable, y había mercado laboral. Entonces, poco a poco se instalaron estudios en Hollywood, y Los Ángeles se convirtió en la capital del cine. En 1908, se terminó de filmar El Conde de Montecristo, una película que comenzó en Chicago, y se terminó en Los Ángeles. La primera película realizada totalmente en Hollywood, fue el cortometraje In Old California, en 1910. Años después, se inauguró el primer estudio en Sunset Boulevard. Más de 20 compañías filmaban en la ciudad. Para 1915, Hollywood se consolidó como el centro de la industria cinematográfica. En la actualidad, uno de los sitios turísticos más famosos de Los Ángeles es el cartel de Hollywood, con enormes letras. History nos recuerda que el letrero decía originalmente Hollywoodland, y fue erigido en 1923 por el editor y promotor inmobiliario de Los Ángeles Times, Harry Childer, a un costo de 21.000 dólares. Cada letra original tenía 30 pies de ancho, y 43 pies de alto, y estaba unida a postes telefónicos. 4.000 bombillas iluminaban el cartel. Durante la Gran Depresión, el letrero se deterioró, pero fue restaurado entre 1949 y 1970. Entonces, se quitaron las últimas cuatro letras. El letrero ha sido utilizado en innumerables películas de cine, como Superman, Mighty Joe Young, y The Day After Tomorrow. La llamada edad de oro de Hollywood ocurrió con el cine mudo, aunque hay quienes dicen que fue más bien el final. The Kid, una comedia de 1921 protagonizada por Charlie Chaplin, fue bublar en todo Estados Unidos, junto a los films de los hermanos Marx. Incluso, en la Gran Depresión, la industria del cine fue exitosa. Las personas asistían a las salas para escapar de la realidad. Según History, se estima que hasta 80 millones de estadounidenses fueron al cine cada semana durante la depresión. Durante la Primera Guerra Mundial, durante la presidencia de Woodrow Wilson, se produjeron cortos sobre la preparación de la guerra y el reclutamiento militar. En esa época, los estudios prepararon refugios antiaéreos para protegerse de ataques. Se prohibió filmar de noche, en el mar y en lugares cercanos a instalaciones militares. La edad de oro terminó en 1948, cuando la Corte Suprema prohibió a los estudios cinematográficos reservar su sala solo para sus películas. Cinco casas productoras vendieron sus espacios. Así se abrieron las primeras salas de cine independientes, que proyectaban películas de distintos estudios cinematográficos. Desde el cine mudo hasta el sonoro, Los Ángeles ha sido el lugar de grandes estudios, como 20th Century Fox, Metro, Goldwyn-Major, Paramount Pictures, Columbia Pictures, Warner Brothers, entre otros. En la actualidad, Los Ángeles sigue siendo un importante centro de cine, entretenimiento, música y espectáculos. Por eso se le conoce como la ciudad del sueño americano, pues es el sitio al que artistas acuden con sueños de alcanzar el estrellato. Hollywood aumentó su fama cuando empezó el cine sonoro. Desde entonces se produjeron westerns, musicales, dramas románticos, películas de terror y documentales, muchas de estas realizadas por productoras locales. Los Ángeles es uno de los puntos más importantes de la cuenca del Pacífico. Tiene lazos comerciales con países de América Latina, Asia y el Océano Pacífico. Es la tercera ciudad después de Tokio y Nueva York dentro de las ciudades más ricas del mundo. Su producto interno bruto es de 68.355 dólares per cápita. Sin embargo, a pesar de estos logros, hay rastros del pasado que prevalecen. Se han registrado altas concentraciones de mercurio en animales que viven cerca de las zonas de California, donde se extraía oro en comparación con otros que viven en sitios donde no hubo explotación. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoisis.